Con respecto a las noticias que circulan en los medios de comunicación sobre el 2012, hay mucho que decir, pero poco lo que les voy a comentar. Así como se menciona que el 2012 se acaba el mundo o es el fin del mundo, eso para nosotros no es cierto. Pero nuestros abuelos, mucho antes, hace años atrás, vieron que algo iba a pasar al término del conteo de esta era. Ellos vieron los problemas que estamos viviendo actualmente, tanto en forma material como en forma espiritual. Ellos vieron los problemas que estarían sucediendo, no solo en el sentido material, sino también en el sentido espiritual. Si dijeron que va a haber problemas. Y no va a terminar en el 2012. Ya hace mucho que comenzó. Porque la pérdida del respeto hacia la naturaleza, hacia el ser humano, hace tiempo que comenzó. Pero actualmente se está acelerando. Cada día hay más problemas. Y el 2012 podría ser los sucesos del medio tiempo. Porque después del 2012 seguirán estos problemas que estamos viviendo y cada día será peor si nosotros no actuamos correctamente. Por eso yo hago un llamado, o más bien nosotros los indígenas de América, del norte, del sur y del centro, estamos haciendo un llamado a toda la gente a que ya recuerde que es un ser natural. Y que actúe como tal, recordando que tienen la materia que es el cuerpo, pero tiene el espíritu que es el que se le llama en la religión. El problema que tenemos ahora es que nosotros como seres humanos se nos olvidó que somos parte del creador. Entonces ahora actuemos de acuerdo a lo que somos. Actuemos como seres de la madre naturaleza. Que tenemos cuerpo y que tenemos espíritu y que diario a diario tenemos que recordar y tenemos que alimentar esos dos aspectos de nuestra existencia. Muchas gracias por escuchar estas palabras. Muchas gracias por escuchar estas palabras. Sonido de outward.